Aniyue-sama, bienvenido ¡Ah! 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 ¡Socira no kata wa mochia! ¡Ah! ¡Koi-! ¡Comodachi desu! No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta Aniyue-sama ni coibito no goni y a june y a su y de que de shou ¡Ataxxi Aniyue-sama no da ni fujien atari o kangaete o rimas no de! ¡Hijo eso puta madre llamen a dios! Con la esperanza de que nos vayamos a alguna parte Ustedes son una basura Pero la basura número uno es Robert Huggerson Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta